Esto parece ser un buen escondite Oh, ahí está mi caja de narradores desenchufados Perfecto, ahora pondré mi luz Muy alto, muy bajo, muy gordo, muy podrido guácala Y la almohada de mi pues, espera, espera, se enojejeje Ajá, este sí, aquí de Listo, ahora ya soy de siempre Espera, hay otras cajas guardadas que son Ah, es una máquina, pero no recuerdo cómo guarde eso Y aquí hay un control, a ver para qué sirve Wow, esto es increíble, se creció Y parece ser una forma de la máquina de tiempo Tengo que avisar a Mega Me alegra saber que está bien, y ahora voy a... ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Wow Cheji, lo vamos a matar putacos ¿Dónde mierda está? Oye, ¿por qué diablos tienes esa cosa en mi casa? Mira lo que hiciste, estúpido Hey, mira, hay una persona ahí Apágalo, carajo, apágalo Pero qué pasó Pero qué demonios ¿Qué es este lugar? Deseo Tengo el sentido de que este no es nuestro lugar Deseo Deseo Me alegra ¡Gracias! 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 Pero es que no lo entiendes, esta maquina provocó una especie de rayo de luz que lanzó arriba en el cielo, debemos hacer algo para que vuelvas tu mundo donde perteneces, y también debemos hacer algo para restaurar esa maquina para que no la provoque. Pero dime Carlos, ¿cómo pasó y dime si tú sabes de esa maquina? Ok, yo se los cuento, pero vamos abajo para que se los cuente. Mega, ¿qué fue eso? Primero debemos contarles a los demás qué pasó. Bueno chicas, este de ahí les giro. Hola. Hola. Ahora se puede explicar, ¿qué carajos fue ese sonido afuera, y de dónde salió este muchacho? Yo se lo cuento, para que se lo entienda. Esa maquina parece ser un tipo de especie de la dimensión, pero no como cualquier la dimensión, sino una especie del universo paralelo, es un corporal que son muy extenso que hay existencia, que definitivamente hay de dimensiones sobre mi maquina y no sé cómo carajos funcionó, pero eso no esperaba que esto ocurriera. Ah, hay tipos que existen los universos, pero son dos tipos. 1. La dimensión, esa dimensión es una teletransportación que viaja por todo el mundo incluyendo a nosotros. Porque hay los otros youtubers de loquenderos a quienes conocimos, hay diversos físicos que hay espaciales y llenas de partículas que algunas personas que son youtubers viajan a otros lugares muy desconocidos, o los que nadie no la conocen, y terminan en peligro. Ah, a ver si entiendo. Dijiste que hay los otros loquenderos de youtubers a la otra dimensión, y dices que se teletransporta a los otros lugares desconocidos, como la maquina de tiempo. No se trata la maquina de tiempo como pasado, presente y futuro, sino que la dimensión existe en diversos lugares, de loquendo City a la otra la diferencia quienes participan en los canales anteriores, y creo que tal vez sigan allí o no sé, porque los personajes principales quien participa lo desaparecería o peor aún, se moriría si se quedan en el mundo diferente que jamás se pertence. Si la maquina fue echada para que Jiro no pueda volver su mundo de canal, probablemente él morirá. ¿Qué? No puede ser eso suena malo, yo no puedo morir, apenas sigo siendo el youtubero. Tranquilo Jiro, no pierdas la esperanza, debemos hacer rápido para que vuelvas a casa. Oye Carlos, otra pregunta, ¿cómo explicas a ese rayo que disparó encima del cielo que abrió otro portal a la cima? Ah, es cierto, es otro tipo de universo, lo que sabemos acerca del rayo que fue disparado a la cima que abrió el portal, se llama el Megaverso. El Megaverso es el último tipo que abrió ese portal lo que mencionó a Jiro, se dice que hay la energía más profunda que hay por todo el universo del espacio por todo en el interior, quien viene los otros personajes como, los asistentes, los enemigos, los loquenderos famosos y entre otros, por eso Jiro no es el único quien vino, era obvio que vinieron los otros personajes aquí. ¿A qué te refieres de que Jiro no es el único, estás diciendo que el portal abrió, hay más personajes que entraron? No puede ser, mis asistentes debieron entrar antes de que yo entre, seguramente ellos también están aquí. ¿Pero cuánto tiempo debo estar aquí antes de morirme? Pues si mis cálculos no me equivoca, probablemente estará dentro de un día antes de morir. Mierda, hay que hacer algo rápido antes de que Jiro se muera, o si no su canal será su historia, pero Carlos hay otros remedios para reparar tu máquina. Yo tengo uno, pero es muy complicado, esta máquina necesita recargarse al 100%, y se necesita la batería a voltaje AA, ahí eso se resiste a la máquina pero hay un problema. No podemos que Jiro vuelva a casa, si lo hace se ir en otro lugar que no pertenece, pero si aplicamos los controles que resulta a las escrituras, como si fuera la máquina de tiempo, agregamos de regreso a su Jiro y sus demás asistentes de él, pero me tomará ligeros días y no creo que tenga tiempo para terminar antes de un día, necesito a alguien que sabe las tecnologías para que agrega los controles de la máquina dimensional. Yo tengo una idea, si dices que mis asistentes están aquí, eso quiere decir que Teseo está aquí, él tiene la inteligencia de tecnología pero también es un troll, pero él es experto con las tecnologías. Pero necesito su ayuda, quiero ir a buscar mis asistentes, para poder reunirnos y hay que colaborar para reparar la máquina de la dimensión antes de que sea tarde. Jiro pero no sabemos dónde están tus asistentes, debe haber en un lugar de Locuendo City. Pero es demasiado grande para ir a buscar en todas partes. Pero Mega donde está Cero, no lo vemos por ningún lado. Es cierto Momone, debió irse afuera para buscar a Carlos, pero no logro regresar, todavía sigue. Esucheme todos, de foco, Momone ustedes se quedan aquí con Jiro, mientras que yo y Carlos buscaremos a Cero y a los demás asistentes de Jiro, aún hay tiempo para que Jiro vuelva a casa. Pero Mega, usted no sabes quiénes son mis asistentes, como lo sabrás. No te preocupes Jiro, tú nos puedas contactar para saber cómo son tus asistentes y los traeremos aquí para reunirlos. Está bien Mega, cuento contigo, la esperanza depende de ti, para que tú salves mi canal. Rápido Han, creo que el rayo extraño provino de otro lado de la ciudad. Ya voy acelerado, encontraste el rastro de Jiro. No, pero escuchamos un extraño explosión cuando una especie de portal nos trajo otro sitio que jamás no dimos cuenta. Bueno, tal vez ese rayo que mencionas pueda, que ese tenga la explicación para todo esto. Pero dime que debemos hacer. Primero debemos ir a ver ese rayo que fue disparado, luego tal vez buscaremos a Jiro si sabe la situación. Bueno tal vez tienes razón, debemos ver ese lugar para si volveremos a casa. Sparxster, Viper, María Renard, ¿todo aquí presentes? Sí. Bueno ya que estamos aquí, ¿dónde mierda estamos? ¿Y dónde está Teseo y Anki Jiro? No lo sé Prometheus, supongo que nos topamos algo que terminamos aquí. Pero, esto es raro, Jiro desapareció cuando veía a Don Sparks y luego parece que ya no estaba, pero también nos pasó lo mismo. Pero, ¿dónde empezamos? Este sitio de la ciudad es muy grande, pero ¿qué pasa si Jiro y los demás no están aquí? ¿O qué pasa si ya perdimos a otro lugar? Ya tranquilo Sparxster, no digas eso, supuestamente debe estar aquí, no perdemos la oportunidad. ¿Qué tal si averiguaremos sobre la especie de portal? Tal vez nos pueda dar la razón que Jiro fue teletransportado en el mismo lugar. Tienes razón María, ese portal tiene que ver todo esto, escuchan vayamos allá de la otro lugar y no se separen, deben estar juntos. ¿Desde cuándo te das órdenes? Desde que Jiro desapareció, así que no hay otro remedio para que nadie no se queje que danos aquí como pendejos. Bueno, es medianoche y no hay señal de cero. Sí, pero al menos Jiro nos dio pista, ¿qué clase de sus asistentes son? Bueno, Jiro mencionó que había seis asistentes, primero busquemos cuatro asistentes, la ubicación se encuentra del otro lado de la ciudad, y los otros dos están de ayuntamiento. Esas fueron las ubicaciones. Bueno, tal vez seguramente ahí son en total, pero ¿dónde estaría cero? La ubicación de cero, se encuentra también del otro lado de la ciudad, pero ¿qué habrá haciendo si solo era para buscarte? Lo averiguaremos. No lo sé qué estoy haciendo, es como que tenía el sentido lo que algo sucedió, pero... Vi que el rayo extraño provino a la par de mis amigos, seguramente eso fue lo que sucedió. ¿Pero qué es eso? Parece que son los cuatro ciudadanos. Prometeus estamos perdidos, aquí es donde iniciamos este lugar. Es tan difícil como habría que buscar en este camino, maldición. Oiga ustedes cuatro. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Cero. Un momento te conozco, resultas familiar. Ah, bueno, ¿saben qué? Oí que ustedes están perdidos, ustedes tienen casas o algo así. Ah mira amigo, es una historia graciosa, pero no creo que lo entiendas. No tienes que explicarte, escucha qué tal si mejor si les ayudo. Yo tengo un amigo que les pueda ayudar, porque no se queda nuestra, ustedes deben tener sueño. Gracias, pero no tenemos molestias contigo, es que la verdad no somos por aquí. No te preocupes solo si se puedan quedarse una noche, y mañana podemos ayudarles para que ustedes vuelvan a casa. Bueno no hay otra alternativa para donde ir, está bien tal Cero, los quedaremos su casa solo por una noche. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias. No hay de qué, sígueme todos, la casa de mi amigo está cerca por aquí. Oye Prometheus, la vas a creer es extraño, tengo el sentido de que el trama ha... No tenemos otro remedio, mañana a la primera hora iniciemos la búsqueda a nuestros amigos. Cero oro. Megaman, Carlos son ustedes. Cero ahí está, te hemos buscado por todas partes, qué alegría de encontrarte. Lo mismo digo, y veo que ya encontraste a Carlos. Gracias por recordarme, pero tenemos algo importante que tenemos que decirte. Yo también tengo algo que decirles chicos, tengo cuatro ciudadanos que necesitan ayuda. Estos son los cuatro ciudadanos, chicos les presento a Megaman, y él es Carlos el Walfa. Hola. Mucho gusto a ustedes, pero Cero, no tenemos tiempo, hay problemas. ¿Y qué problemas hay? No sé si te has anotado qué fue que ocurrió en mi casa, pero Carlos hizo un desastre de una especie de máquina de dimensión. ¿Máquina de dimensión, y qué es eso? Te lo explicaremos luego, nuestro invitado quien vino en ese portal, llegó a Locuendo City. Espere, ¿a qué portal estamos hablando? Ah, lo siento amigo, estoy hablando a Cero. No no, por favor debe ser algo importante, estamos buscando a nuestro amigo, se llama Giro. Espera, tú conoces a Giro, eso quiere decir que ustedes son los asistentes de él. Espera, ustedes saben quién es Giro. Así es, Giro está preocupado por ustedes, pero gracias a Cero, lograste a encontrar a estos asistentes. En serio la encontraron, qué alegría noticias, estábamos preocupados. Oye si él entro, entonces qué es este lugar, y qué carajos está sucediendo, y hablo demasiadas preguntas. ¿Y dónde está Giro? Él está con nosotros en nuestra casa, y les explicaremos todo por qué está en el otro lugar, síguenos. Chicos están aquí, qué alegría poder haberlos. Igual a usted Giro, nos da gusto que estás bien. A ver si entiendo, cuando entramos, lo llaman la dimensión y dice que un alza amarillo pendejo hizo todo esto para entrar a la otra de la dimensión. Sí, pero eso no importa, solo cometió un error, pero ellos nos va a ayudar para volver a casa, pero solo nos falta buscar Ankh, y Teseo. Teseo tiene la inteligencia que pueda resolver esa máquina de la dimensión antes de morirnos. Oh, mierda. Entonces, dices que la dimensión cuando entraron los otros youtuberos aquí. Sí, pero mañana iniciaré con las reparaciones de la máquina, solo quiero que le ayudes a Mega, a encontrar a los dos asistentes de ese youtubero abajo. Luego cuando acabe esto, hablaremos ese tema.